TechSounds presenta TechReview, el podcast. TechReview, el podcast. Historias para mentes curiosas. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que parece vivir en el pasado? Revive y comenta series de televisión que fueron famosas. Colecciona objetos que hoy ya nadie consigue. Muchos piensan que todo tiempo pasado fue mejor y la realidad es que la mercadotecnia alimenta esa idea. Estamos llenos de conciertos de viejas celebridades simplemente porque nos llenan de recuerdos y emociones. Y por ello, hoy estamos rodeados de modas pasadas que probaron ser exitosas. Yo soy Ana Torres y les doy la bienvenida a TechReview, el podcast. En este episodio les presentamos Parece que fue ayer. La nostalgia como estrategia de venta. Lorena Morales. Nostálgica. Mira, de series definitivamente la que más sigo es la de Friends. Aunque haya muchas opciones con esto del streaming, la verdad es que lo pongo hasta de fondo para hacer muchas cosas. Pero aún así también igual por el streaming hay otras series de antaño. Por ahí me ha tocado ver, por ejemplo, algunos del Príncipe del Rap, que también era muy noventera. Otras como How I Met Your Mother, que a lo mejor no es tan viejita, por decirlo así, como Friends. Aún así ya tiene sus 10 años más o menos. Entonces ya se catalogaría como una serie de antes. Hola, soy Daniel Melchor. Especialistas señalan que la nostalgia es un concepto que ha ido evolucionando a través del tiempo. Y hasta ahora, la definición más aceptada por el mundo científico afirma que se trata de una emoción que relaciona un recuerdo con cierto vínculo afectivo. El resultado, la persona que experimenta nostalgia generalmente se siente feliz con toques de pérdida y añoranza. ¿Pero en qué momento la nostalgia cruza la barrera de lo personal para convertirse en una sensación popular? Omar Hernández, profesor del Departamento de Comunicación y Periodismo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Monterrey. Nos habla al respecto. Lo interesante del asunto de la nostalgia es que es una emoción social. A pesar de que la siente el individuo, la siente junto con otros, con los que creció la gente de su tiempo. Se forma una especie de identidad, ¿verdad? Entidad basada en ese grupo, en esa generación. Es aquí donde la nostalgia comienza a convertirse en un producto. Ante la socialización y la apropiación del concepto, diversas marcas la utilizan como un gancho emocional con el pasado, para asegurar su éxito en ventas al tiempo que conectan con los consumidores y audiencias. En la mercadotecnia, esta forma de comercializar emociones ha sido denominada como retromarketing. Gabriela Pedrosa, profesora del Departamento de Medios y Cultura Digital del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Monterrey. Y la mercadotecnia ha explotado esto desde el punto de vista que nos vende que el pasado era mejor, era más bonito, el pasado era más placentero, etc. Precisamente es empezar como a coleccionar cosas, porque también tiene que ver con el poder adquisitivo. A lo mejor en tu niñez, pues a lo mejor no tenías ese dinero para estar comprando piezas que sacaran de tu serie favorita o los CDs de las personas que te gustaban. Y ahora que a lo mejor ya de adulto, ya trabajas, ya tienes dinero para poder invertir en esas cuestiones, por todo esto que te recuerda y añoras y te hace sentir bien, te lo voy a invertir, ¿no? Un momento, doctor. ¿Quiere decir que usted construyó una máquina del tiempo con un auto de Lorean? En mi opinión, si vas a construir una máquina del tiempo, ¿por qué no hacerlo con estilo? Tiempos pasados, ¿siempre fueron mejores? Sofía Zacarías, gerente de estudios de la firma de investigación de mercados de la Riva Group, dice que la cosa no es tan simple. Más bien, hay que pensar cuando hacemos este tipo de marketing en qué estamos recuperando. O sea, la nostalgia como una emoción o un sentimiento no necesariamente te acciona, ¿no? O sea, no te hagas para arriba, te apagas. Tech Review, el podcast. Estas son las tres reglas de oro para el marketing de la nostalgia. 1. La experiencia debe revivir vínculos emocionales, no crearlos. 2. También respetar la estética original del producto o servicio que se está tratando de evocar. 3. Finalmente, añadir algo nuevo a sus funciones sin perder la esencia original. Así, el marketing de la nostalgia permite una conexión entre organizaciones y clientes, hace que situaciones gratificantes del pasado no queden desperdigadas en el olvido. Sin embargo, de acuerdo a diversos estudios, este método de venta no es infalible y está comprobado que funciona mejor con ciertos grupos socioeconómicos. Sofía Zacarías, gerente de estudios sindicados de la Riva Group. Este mercado, de por lo menos de 31 a 37 más o menos, son los famosos millennials. Piensen lo que les gusta a los millennials, ¿no? Los retro, los hipsters, tiene que ver mucho con eso. A lo mejor en mi situación que no tengo otro tipo de compromiso de, oye, entonces a lo mejor sí te das como ese gusto en alguna quincena, vas ahí armando tu colección que antes no podías. O ir al concierto con el fenómeno, por ejemplo, aquí en México, de boy bands de los noventas, de los ochentas, para mí es una prueba de que somos una generación perfecta para la nostalgia. Objetos del pasado que volvieron y están de moda. Relojes Casio, populares en los años 80 y 90. Estos relojes digitales están robando espacio en las vitrinas de los smartwatches. Consolas clásicas. Nintendo dio el primer paso a lanzar las versiones mini de sus clásicas consolas NES y Super NES. Sega y Atari le siguieron los pasos y convirtieron estos artículos en posesiones de culto. Polaroids. Estas cámaras se integraron al mundo digital sin dejar de lado su toque vintage. Puedes conectarlas a tus redes sociales al mismo tiempo que imprimes tus fotografías. Hay quien señala que este boom de la nostalgia está afectando las historias en el mundo del entretenimiento, propiciando el regreso de narrativas exitosas e incluso la aparición de copias que pretenden homenajear al pasado. Entonces, ¿la nostalgia genera falta de creatividad? Gabriela Pedrosa, profesora del Departamento de Medios y Cultura Digital del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Monterrey. Estamos viendo una crisis de contenidos. Hay una crisis de contenidos en el sentido de que hay poca creatividad entre la industria mediática y esa poca creatividad ha hecho que se exploten modelos y fórmulas que ya están probadas con éxito. Entonces, vamos a hacer otra vez la telenovela, vamos a hacer otra vez la misma canción, vamos a hacer otra vez la misma moda. ¿Por qué? Porque eso es seguro que se va a vender. Eso es seguro que va a tener éxito y ya se probó en el pasado y lo podemos seguir explotando en el presente. Omar Hernández, profesor del Departamento de Comunicación y Periodismo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Monterrey. La percepción es cierta, digamos objetiva factualmente, esa falta de creatividad que sea un hecho debido a la prevalencia de todos estos medios electrónicos que ahora sí en la segunda mitad del siglo XX tuvieron un auge muy grande y entonces penetraron por todas partes, ¿verdad? Y tienen una influencia tremenda en las generaciones de creativos actuales. Con o sin crisis, lo que le gusta a las masas es la certeza de que se va a divertir y entretener en esta vuelta al pasado. Los creativos toman estas viejas estructuras y las van actualizando, haciendo modificaciones para mantener vigentes las historias y tener qué decir a las nuevas generaciones. Gabriela Pedrosa, profesora del Departamento de Medios y Cultura Digital del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Monterrey. Y pues siempre descubrimos esto, ¿no? De que más o menos nos reímos de los mismos chistes, nos emocionamos con las mismas historias, pero lo único es que nos estamos diciendo de manera diferente, ¿no? Así, si bien no podemos determinar objetivamente que los años pasados fueron mejores, la percepción de un pasado feliz ocasiona que se nos muestre como un camino mejor al presente, el cual siempre tendrá incertidumbre y problemas. Yo creo que todos los tiempos tienen lo suyo, todos tienen lo bueno, todo tiene lo malo, todo tiene los retos, pero en cuestión de consumo de modas, de música, de series, definitivamente uno a lo mejor se va a las de antes, porque creo que tiene que ver mucho con sensaciones, con lo que te hace sentir y con lo que te recuerda, y al final de cuentas son cosas que te recuerdan algo bueno, que te hacen sentir bien. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Recuerda contarnos qué opinas de este episodio usando el hashtag TechReview, el podcast, en nuestras redes sociales, TechReviewMX en Facebook y arroba TechReview en Twitter. También te invitamos a seguirnos en Instagram y LinkedIn como TechReview. TechReview, el podcast, historias para mentes curiosas.